Soy Miguel Nonay y estoy afectado desde niño de secuelas de poliomielitis. Me encanta conducir, así que conduzco una silla de ruedas, pero también conduzco otras cosas. Me encantan los retos, así que el último en el que me he embarcado es convertir mi pasión de viajar en mi trabajo. Mi trabajo mola, pongo a prueba lugares... Hoteles Astronomía Actividades Vehículos Una experiencia impresionante Digo, si está bien o está mal. Así que, los destinos turísticos de todo el mundo, que quieren divulgar su accesibilidad y belleza, me llaman a mí. El Parque Natural del Monasterio de Piedras Alejándonos ya del Glacial Buseala... No viajo para satisfacer a nadie, ni para probar mi valía. Viajo porque me gusta. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y este es mi trabajo.